Me siento muy orgullosa de ser parte, de devolverle al país democracia y libertad. Esa lucha es de todos, esa lucha la debemos conservar todos y este será a pedido de ellos y creo que el pueblo boliviano se lo merece el Día del Ciudadano porque nosotros estamos comprometidos con Bolivia, estamos comprometidos con el país, con los bolivianos porque lo único que queremos son mejores días para todos, lo único que ya no queremos es esa confrontación de estar unos contra de otros, lo que queremos es avanzar, es trabajar unidos unos con otros porque así fortalecemos Bolivia, así somos un país fuerte. Yo les agradezco por estar en este momento acá en Palacio porque esto es de todos, Bolivia es un país de oportunidades, nosotros lo que queremos es avanzar, este decreto se va a hacer una realidad, este decreto es producto de ese compromiso que tenemos con los bolivianos y yo doy gracias a Dios de ser parte de estas personas, de estos jóvenes, de estos hombres y de estas mujeres que lucharon por el país, que expusieron su vida por el país, por el derecho que tenemos a tener un país libre y no nos arrepentimos, este es el fruto, que estemos avanzando para el beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Muchísimas gracias jóvenes, mujeres, por luchar por el país, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.